¡Hola! ¡Hola! Ay, es así, perdón. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Dile ¡Hola! 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 ¿Qué tal? Soy Tania, estoy en Finlandia, por fin de regreso. ¡Ah! No, la verdad es que estoy en Finlandia y quería hacer este video en español porque sé que muchos de ustedes que me están viendo, me están viendo de México o de otros lugares en los que hablan español y creo que conectamos mejor cuando estoy hablando en mi idioma, en mi idioma nativo, que aparte pues ustedes también, no sé, se les facilita o algo así. ¡Ah! No sé, ya, vamos a empezar con el video. Lo que les quería hablar el día de hoy es básicamente de las cosas que me encantan de Finlandia y bueno, creo que hice yo hice el video en inglés hace unos momentos y y como que terminó siendo un poco de una comparación entre México y Finlandia, entonces pues bueno, voy a seguir con el mismo tema que es básicamente lo que amo y más o menos cómo es en, 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 me, 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 da, da, en México. Una de las cosas que amo en Finlandia, por ejemplo, es el transporte público, estaba yo hablando antes de que porque es muy fácil transportarte en Finlandia de un lugar a otro y aparte es muy seguro. Creo que de repente tomamos por, no sé, como que se nos hace ya muy sencillo ser independientes, pero una vez que estuve en México otra vez, me di cuenta que lo importante o no sé, lo afortunados que somos en estar en este país porque uno se puede transportar de un lugar a otro muy fácilmente y aparte que es seguro. Por ejemplo, yo no me siento con temor aquí, en ningún momento me siento con temor de caminar en las noches por las calles de Finlandia a las 9, 10 de la noche. Cuando en México a lo mejor tampoco es algo malo, pero pues tienes que ser un poco más precavido, aunque aquí también hay que ser precavido, tampoco es como que ya jamás llevo mi cartera y ya. Pero sí, es algo de las cosas que me gustan mucho de Finlandia, en que pues este país es muy seguro en cuanto a, no sé, caminar en las noches en general, es muy seguro. Otra de las cosas que me encantan de Finlandia es el clima, bueno, no el clima en sí, que es muy frío, pero me encanta que aquí puedes ver las estaciones, cómo cambian, aquí sí puedes ver realmente el cambio entre primavera, invierno, invierno, primavera, verano y otoño. Cuando en México pues casi de repente pasa desapercibido o, por ejemplo, yo a veces no me daba cuenta de que, ah, ya estamos en primavera. Por ejemplo, si no pasaba el festival de la gente, de los niños vestidos de mariposas y de abejitas, si no pasaba eso, pues yo ni en cuenta que ya estábamos en primavera. Pero aquí sí, aquí puedes ver que ya es primavera porque pues empiezan como que a salir las florecitas, ya la nieve ya se fue, entonces este tipo de cambios me gusta verlos porque, no sé, se siente bonito. Otra cosa que me encanta de Finlandia es la comida, bueno, hay una cosa en especial que me encanta que se llama recipirca, que es una especie de pan con harina de centeno y tiene arroz adentro. Es como medio saladito, pero me encanta. Muchas personas me han dicho como que tienen ellos la impresión de que va a ser dulce porque como es un pan, se ve como si fuera un pan dulce. Entonces mucha gente lo come y dicen como que, ay, no me gusta porque está muy salado. Yo pensé que era dulce y pues cuando lo comes es salado, pero a mí me encanta. Le puedes poner aparte como mantequilla, el jamoncito arriba, como lechuguita. ¡Delicioso! Les voy a enseñar un día alguno de estos, un video. Otra cosa que me encanta de Finlandia es el salmiaki. Ya sé que mucha gente se le hace muy raro que me encanta el salmiaki, pero sí me gusta mucho. De hecho, casi siempre llevo como una cajita de salmiaki en mi bolsa o no sé, siempre tengo salmiaki, pero mi dentista me dijo como que es muy malo el salmiaki, Tania, porque pues empieza así como que a hacer manchas en los dientes. A pesar de que te laves bien los dientes y todo, te empieza como que a hacer manchas. Entonces eso es lo malo, pero me encanta el salmiaki. Otra cosa que me gusta mucho de Finlandia es, bueno, que en lo personal, la gente que es muy sincera, muy, muy sincera. Bueno, la gente que yo conozco o que he conocido hasta el momento ha sido gente muy honesta y que nos han abierto el corazón y su casa, no sé, nos han dejado entrar a ser parte de su familia. Entonces esa parte es como que, no sé, me gusta mucho de Finlandia. Creo que en México y en Latinoamérica aceptamos muy bien a otras personas, no sé, como amigos y todo, extranjeros, los aceptamos muy bien, pero creo que también nos cuesta trabajo como que realmente abrirle nuestro corazón 100%, o sea, como que los aceptamos para la fiesta, ¿no? Así como que vengan a la fiesta, sí, ya, estén aquí. Pero no sé, como que nos cuesta más trabajo de realmente ser amigos ya por vida, no sé, como pueden ser tus amigos por una temporada, pero no sé, siento que es diferente. ¿Ustedes qué piensan? Díganme, algo así. Explíquenlo en los comentarios. Ah, y por supuesto que otra cosa que me encanta de Finlandia es el sauna. En México, claro que tenemos el sauna, tenemos el temazcal, o tenemos también el sauna finlandés y diferentes tipos de sauna. Lo malo es que no son tan accesibles y, bueno, los lugares que sean como... que estén cerca de tu casa o algo así, pueden que alguna vez sea... pueden que sea caro ir al sauna en México o en Latinoamérica. Entonces no es tan accesible como aquí en Finlandia, que todo el mundo tiene sauna en su casa o que hay un sauna en cada departamento. Entonces eso sí es como algo diferente. Y que, por ejemplo, yo estaba extrañando ahora que estuve en México. La verdad es que sí extrañé un poco el sauna. Pero bueno, tenemos el temazcal, pero la cultura también es muy diferente del temazcal. Por lo menos a los que yo fui en México fue como muy diferente. Porque hacían como... cantaban dentro del temazcal y aventaban cosas y luego comías adentro del temazcal. Y aquí en Finlandia pues no comes adentro, aunque eso es buena idea. Digo, que comer algo. Pero sí, como... Yo creo que la parte de que no es tan accesible el sauna es lo que... lo que sí extrañaba en México y lo que me gusta de Finlandia, de que tienen el sauna tan accesible. Bueno, básicamente esas son las cosas que me encantan de Finlandia y un poquito de comparaciones ahí entre Latinoamérica o, bueno, México, que tampoco conozco Latinoamérica todavía. Cuéntenme qué les pareció el video. Y, bueno, escríbanme en los comentarios qué tipo de videos quieren ver. Les gustó que sea en español este video. Y, bueno, los veo muy pronto. Adiós. Bye, bye. Adiós.